Tus hijos son el reflejo de tu amor, por eso su ropa es importante. El nuevo Ola Poder Activo Extra Frescura Limón, con oxígeno activo, remueve a profundidad las manchas y sus cápsulas de fragancia perfuman la ropa por más tiempo. Nuevo Ola Poder Activo Extra Frescura Limón, extra limpieza, extra fragancia.